bienvenidos al canal especializado en biovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo de la marca HiVision de la nueva interfaz que es hbr 4.0 vamos a un titulado el entorno que nos puedes encontrar en este este firmware primero agradezco a todos los suscriptores y gracias por formar parte de nuestro canal más de catorce mil suscriptores vídeos en español nosotros estamos en guayaquil ecuador les comparto nuestro número telefónico al final les dejaré mi número de mi celular si tiene alguna pregunta o duda y está en mi alcance yo con gusto le podré ayudar este es el entorno hbr 4.0 tenemos diferentes frames o áreas tenemos una dos tres cuatro cinco en la primera vamos a tener lo que es la parte de los módulos los módulos y vamos a ver qué incluye cada uno tenemos funciones el área de poder visualizar las cámaras como tengo en color azul significó que yo estoy ejecutando para verlos es ver las cámaras o los canales que estén activos entonces van a poder de color azul voy a tener otro menú que está en la parte inferior como les comenté este me va a permitir es poder ver en línea en la que iba a ser el módulo de reproducción ver los vídeos anteriores gestión de archivo vamos a tener las funciones todos los archivos archivos de aspecto archivo de vínculo lo que es análisis de inteligencia recuento de personas mapa térmico en lo que es cámara cámara mostrar máscara de privacidad parámetros de vídeo estos son todas las funciones por ejemplo alguien quiere hacer un tour quiere hacer una máscara una muchas veces en este nuevo firmware uno se puede comenzar a confundir tenemos lo que es la memoria tenemos programación dispositivo de almacenamiento módulo de almacenamiento configuración avanzada y almacenamiento sistema general usuario red entorno visión directo y variaciones quiero poner en high connect donde lo encuentro lo va a encontrar en la parte de red tengo mantenimiento información configuración actualización por defecto red también puede ir por aquí funcionamiento servicio del cliente en esta parte de estas funciones yo puedo tener es descargar puedo alarma y excepción copia de seguridad y apagar yo quiero ver por donde lo pago se paga el mismo lugar presión parecido lo firmware semejante a lo que es el agua también estamos viendo lo que es el high vision puedo apagar con esto puedo cerrar la sesión apagar o reiniciarlo en cada una de las ventanas o de las canales tengo un menú en la parte inferior en el centro tengo la opción de reproducción instantánea significa que yo puedo ver hacia atrás cinco segundos control de ptz puedo hacer un zoom digital y en la parte inferior superior izquierda va a haber un pequeña llamémosle una progress bar para poder hacer más grande o más pequeño ajustes de la imagen en base al brillo constante activar el audio detener grabación detener grabación yo me fijo aquí si yo el color rojo este icono significa que está grabando si yo el presionarlo ya no me va a comenzar a grabar y voy a detener la grabación en la parte inferior vamos a tener es dividir puedo mostrar una imagen cuatro imágenes nueve imágenes etcétera cambio automático pantalla completa para que no me salga está esta parte aunque automáticamente lo hace a los pocos segundos no me no me haga esto no me muestre esto lo puedo presionar pantalla completa estamos viendo los módulos estamos viendo esta parte dividir tengo de tener pantalla completa entonces esto es el entorno donde yo puedo es encontrarme por ejemplo que yo tengo dividir puedo mostrar una pantalla una cámara cuatro cámaras etcétera como les comenté como verifico que está grabando porque tengo es el icono de color rojo bueno les comparto mis dos sitios web espero que los visites hay mucho firmware cms herramientas utilidades de no solamente de high vision de dao h.264 cámaras ip etcétera también les converso también les comparto otro sitio web de cámara seguridad punto blog punto con punto es el ex blog que hay trucos y consejos les comparto mi número de mi whatsapp estamos de guayaquil ecuador si tienes alguna consulta y está a nuestro alcance con gusto les podré compartir si te pareció interesante suscríbete a nuestro canal para que constantemente estés actualizando en el tema de cámaras de seguridad